¿Qué pasa? ¿Qué onda chicos? Soy Kankel, acá ando fully ready con un nuevo peinadito ya que en el anterior video el señor Mondragon Javier me dijo que ya me hacía falta un nuevo look, así que aquí ando con un nuevo look aunque si te soy sincero pues básicamente no me va XD y el día de hoy se viene un video super épico porque pues básicamente me acabo de infiltrar, no sé cómo llegué a una serie de Minecraft con demás youtubers y streamers así que sin nada más que decir no me voy a enrollar tanto, pero antes solo tengo que decirles que si me ven acá con la mascarilla seguramente estén preguntando una cosa y es que es por una simple y sencilla razón de que ahora mismo tengo un resfriado pues no sé yo creo que ya se me va a pasar pero pues básicamente solo esperemos de que no sea lo que a nadie queremos que le pase pero pues básicamente como diría mi buen amigo veñat son pasas que cozan así que sin nada más que decir vamos a ver quiénes son estos integrantes de esta serie y cómo va esto ok así que señores voy a dar a conocer quiénes son los siete participantes de 10 strike gates verga no sé cómo se pronuncia xd así que estos son los siete integrantes de la serie de Minecraft pero antes seguramente les están diciendo cankel estás usando un soundtrack de clash royale y vas a jugar Minecraft wey usted presumía a una minita mientras era otro el que se la comía verga ese soy yo hay quien se así que en primer lugar tenemos a un streamer y youtuber bueno de hecho más streamer que youtuber pues básicamente ahora mismo en youtube solo tiene 18 suscriptores pero en twitch está por alrededor de los 144 seguidores así que básicamente estoy hablando de chinitor en el siguiente puesto tenemos a un youtuber que hace tanto contenido de hudgie mobile que básicamente hace cualquier tipo de reseñas o cualquier cosa de que trate sobre ese juego y estoy hablando nada más y nada menos que del crack de jaime longo el siguiente el número 3 es seguramente el más importante el administrador que básicamente el que empezó todo esto ahora mismo con más de 273 suscriptores y con un contenido bastante chill de micap caldo dutl y de cualquier otro tipo de cosas y nada más y nada menos es que iban 5 pesos en el cuarto lugar tenemos a alguien que básicamente sube gameplays de helipity cualquier otro tipo de gameplays hace streams de gta youtuber de gta y pues básicamente ahora mismo creo que acaba de llegar a los 300 suscriptores así que capo felicidades y estoy hablando nada más y nada menos de johnny des en el siguiente lugar estoy yo y pues bueno ustedes creo que ya saben mucho sobre mí y pues básicamente pues nada que llevamos por los 363 suscriptores más o menos no sé por ahí pero gracias por estarse suscritos y si aún no lo estás pues suscríbete y vamos con el siguiente el siguiente y seguramente el que ahora mismo anda imponiendo respeto por encima de todos youtuber de gameplays tanto amo boost cyberpunk rocket link entre un montón de cosas y además aparte a veces también hace reacciones y con 396 suscriptores ya casi los 400 y nada más y nada menos estoy hablando de gametianes y la última persona y también una de las personas más importantes que es como de súper buena onda y que además pues no es creadora de contenido ni hace streams ni nada de eso pero es súper chill y claramente estoy hablando de mezuku esos son los 7 integrantes de la serie ahora mismo hay un rumor por ahí de que va a entrar alguien más pero pues básicamente cuando yo estoy grabando este video no se sabe quién es bueno de hecho ahora mismo que estamos haciendo es como un sorteo o algo así o sea al azar estamos como que rifando un puesto no sé cosas ahí de admins y pues básicamente creo que es Juan Rodríguez así que pues básicamente si eres tú pues nada bienvenido acá a la serie espero llevarnos un láchil así que sin nada más que decir entonces gente que se venga lo épico ok oficialmente pues acaba de iniciar esto y pues mira que me quedé a poquito de morir así que pues básicamente nos pasaron acá unas coordenadas por el chat pero puta madre es que esta huevada no me va a dejar esta huevada no me va a dejar ver el chat te voy a decir una cosa que yo para seguir coordenadas pues es que la verdad que no soy muy bueno así que nos vamos a colar detrás de alguien así que aprovechamos para hacernos un pico de piedra nos llevamos esto ok ahora vamos a menos 280 acabamos menos bueno supongo es que básicamente yo no sé yo no sé yo no sé estoy perdido estoy perdido esto tiene que bajar y esto tiene que subir sí 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 lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo vamos creo que es por allá y así que esto va a ser un recorrido súper largo no sé por qué chingados no hicieron el spawn en donde en la aldea donde debía sabes o sea o sea no sé supongo que vamos bien supongo no sé tampoco me me vengan acá porque yo no les sé jugar al minecraft así es gente seguramente los acabo de decepcionar pero pues básicamente yo no les sé jugar al minecraft pues me estoy muriendo joder casi me caigo y me rompo una pierna sabes mira mira qué es eso what the fuck esto es cobre ¿no? esto es cobre pero esto esto no está permitido ¿sabes? me ve alguien picando esto y me funan ¿sabes? o sea un minuto después de que inició la serie y me funan o sea básicamente en mi vida yo utilizo las coordenadas o sea si me pierdo me pierdo o sea ¿sabes? o sea con suerte vuelvo a regresar a casa pero en esta ocasión pues no sé weón no sé no conozco acá mira alguien los muy cabrones acaban de pasar por acá pero no sé si fue hacia allá mira aquí qué chingüetes va así sí 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 es por acá es por acá es por acá hey tenemos menos 200 no manches tenemos que bajar un poco esto y el otro tenemos que subirlo o sea básicamente era por acá quién fue el troll que nos estaba engañando ay ya estaba una aldea ay casi me caigo no lo sé puede que me haya confundido ok veo a alguien veo a alguien veo a alguien están looteando qué ratones qué ratones están looteando pero es acá sí es acá es acá es acá confirmamos llegamos a estas coordenadas esta va a ser la aldea voy a poner mi punto de spawn acá por si pues llega a pasarme algo no sé uno nunca sabe vamos a cerrar acá por qué no mames qué pedo a ver ahí está chingito troleado papu te la acabas de comer con patatas a ver vamos más comida necesitamos más comida que es lo lo primordial lo esencial ahora mismo eh si te soy sincero esta aldea pues no es como que sí tan mal pero en realidad me esperaba un poquito más ¿sabes? pero bueno al menos tenemos una vaca para desayunar no lo sé Rick ¿cómo la ven ustedes? ¿cómo ven ustedes esta aldea? ¿sabes? pues no no les no sé no sé si hayan varios recursos la verdad no le sé mucho al Minecraft pero pues básicamente pues no sirve igual con que nos den un lugar eh bonito acá para hacer nuestra casita bueno yo supongo que el lugar mejor el lugar ideal sería por allá ok ay no mames ay no mames no quiero morir no quiero morir no tengo lago tengo lago por favor entiendan por favor entiendan si 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 levántate y sal y sal por ahí espérate es que estos wey estos cabrones ok 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 yo ok bueno me va a cargar mira está de modo difícil está de modo difícil que ratones que ratones casi me tumban la puerta pues básicamente pues me estoy quedando sin corazones pero acá tengo esto que ando haciendo la carnita ay no manches ciérrate cabrón y por allá veo a tres a tres weyes no manches o sea yo pensé que iban a decir este mira tú puedes construir tu casa acá pero mira les vale madre les vale madre literal pues entonces visto que los demás pues ya empezaron pues ya también yo voy a empezar pim pam pum ok tenemos hacha y talamos árbol el asmig ha muerto sabes el asmig acaba de morir quien es el único que no ha muerto acá yo yo soy el asmig ahora mismo bueno nos dijeron que terminarnos un bosque tampoco es como que era legal o sea ahora mismo no es legal este talarse un montón de árboles pero las reglas se hicieron para romperse bueno no yo voy a voy a voy a plantarlas de nuevo a ver tenía árboles acá sí tengo árboles ok vamos a replantar esto vamos a reforestar el mundo ya lo saben chicos reforesten por favor e incluso tengo acá una flor se la voy a poner acá pam ya está vamos a irnos a talar más árboles sabes what the fuck veo que acá alguien es la casa de alguien en serio me jodas no me jodas es en serio what the fuck casita básica casita básica es una casa no no es una casa no es una casa